El brazo con el gorrito del PLD y lleno de barba y decía, decía bajo Seguiré, cumpliré y voy a dejar para papá que siga Ahora eso, eso trajo las secciones De muchas cámaras Buenas tardes ¿Qué es el Perú? Sí, buenas tardes Muy buenas, ¿qué hay a vos? Sí Bueno, ¿tú te puede ver cómo estaba la gasolina y la hidromina? ¿La gasolina? Ah, el barrio de petróleo ¿Cómo estaba? El barrio de petróleo estaba en el 2008 a 144 La gasolina estaba en 160 Y hoy está entre los 90 y el La gasolina estaba en 16 Pero es que el gobierno nos está robando Cada día es más que parte del gobierno Nos está robando más Es bueno que se sepa que en este país Nosotros estamos comprando la gasolina a 87 puntos Casi todas las materias en la ciudad de Santo Domingo Y después que estoy viviendo aquí Que llevo 30 años en pico Se viene dando una situación Porque los profesores ¿No? Los profesores ¿Cuáles son los profesores? Los profesores 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 Entonces una señora No quiero No, 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 no Pero no Yo, 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 yo Pero yo voy a decir Claro Si usted viene en este espacio A adoptar un turno A admitir un funcionario Público-privado Si usted no lo menciona se gobierna nada, de forma anónima, ¿no? Así hago, no te voy a conseguir, a conseguir la entrevista. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes se mandará al Bolsonaro? Bueno, aquí en este momento. El problema, el temor, el temor, el temor yo lo tengo. Pues sí, la señora es Ana Milenio. Ah, Ana Ceddy, ¿qué pasó con ella? Bueno, esta señora... ¿Esa es juez? El juez. Sí, entonces, esa señora se ha dado la talla de ponerme a trabajar en varias ocasiones, cosas que a mí antes no me había sucedido. Y lo último que me hizo fue en la Universidad de Colombia de Santo Domingo, el Fulna, Chile, en Agua, que mandó a decir, con el director de la universidad, me mandó a decirlo porque yo le hice un reclamo legal, me mandó a decir que me pusiera a trabajar, que ella, que inscribiera todas mis materias, que ella me iba a ayudar. Después de la segunda vez que me había reprobado cuatro materias, yo inscribí todas mis materias, el director tiene que estar, y la persona que está cerca del lector no, tiene que estar escuchando, quizás. Sí, perdón, que yo tuve que estar en... Cuando tú dices que me han mandado a la cárcel, ¿en qué? Bajo de acusación. Bueno, dicho sea, como le iba diciendo, este, la señora, a través de la juez, la señora, este, después que yo le hice, que me puso a estudiar, que me va a decir como el director, la Juan Dica Paro, que me puso a estudiar, lo que me hizo, después de dos ocasiones, que me había reprobado las materias, fue, que me publicó de nuevo, seis materias que había inscribido con ella, todas las materias, después que, me mandó a decir formalmente que trabajar, me retiró todas las materias, y una de las materias, me puso 36 obligaciones, todas esas materias, yo no estoy hablando de una materia, porque si fuera una materia, no fuera nada, pero yo gasté tiempo, yo gasté dinero, o sea, me puse una serie de cociertos, pues, de cociertos, no, pero cuando tú me dices que te llevas preso, ¿y qué es? ¿y qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque a Yoy, a reclamarle a ella, a su oficina, no la encontré, no sé si fue la secretaria, que es malinterpretado, y luego, ¡ah! ir a la casa, y luego ir a la casa, pero recuerda a mí, porque yo siempre le había respetado, no es delante, no, 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 recuerda a que ella juega, no, 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 y a mí lo juega, quizás, quizás, quizás medio incómodo, pero en el fondo, no era alterado, no era guardando el cierto respeto, que yo no lo he dicho, entonces, entonces, porque le reclamé, había una persona ahí, que malinterpretaron la situación, y eso yo quiero que ella lo escuche, y estaban diciendo, que eso fue después de la muerte de los comerciantes, que estaban faltando la gente, porque yo le dije, yo lo que quiero es que usted me ponga la noche, que yo me merezco, ¿cuántas veces te ha metido por eso ella? No, en realidad, ella, me puso una querella, una sola vez, por amenaza, porque yo fui, esta vez a la que ha amenazado, no, no, esa, no, esa no fue la única intención, pero ella, ella dijo, ella fue, ella fue, y aquí, un huevá, mire, no es pere, le sacó la lengua, y yo quiero que me desmetan, dos meses de gasto, te meten dos meses de gasto, y sobre todo, señor Mendoza, voy, de la querella también, porque antes la fiscalía, era que determinaba, cuando, en aquel tiempo, cuando, lo que yo estoy, yo le pido, que por favor, si ella, si está claro, si, yo se lo pido, de buena manera, que si ella entiende, que, que yo, merezco que me arregle, unas cuantas, dosas de esta materia, que lo haga, y la que ella entienda, que yo no, no tengo la capacidad, para, para cruzarla, bueno, que me la deje, pero que no, todas las materias, eh, me la retire, y me la queme, de tal forma, después, después de, de una tercera vez, de maldad, como que tú, no, perdón, como que tú, no te voy, a ayudar, porque yo, soy abogada, y yo no quiero, que tú seas abogado, esa es la palabra, esa es la palabra, o tendrá, amigo Eli, ayúdalo, no sea egoísta, ayúdese hombre, tendrá, amigo Eli, que hacer un cambio, de matrícula, ojalá, a lo mejor, si ella es la persona, pero una persona, perdón, pero una persona, que uno, la conoce aquí, en el pueblo, y que tiene, según me ha dicho, mi madre, tiene vínculo, con mi madre, y mi familia, entonces, no sería a mí, casi, que me está haciendo, el daño directamente, sino, a la familia entera, y ella, y ella me conoce, en ningún momento, yo le he faltado, aunque yo entienda, con mi, me falta, el respeto a ella, ella me está llamando, porque recientemente, hubo un problema, en la cámara civil, que por eso, fue por causa, de la misma situación, porque el caballero, me brincó, quien fue ese, este, eh, eh, el algo así, caro, caro, le dice, esa familia, del señor, que me ha fallido, yo siempre, lo he respetado, siempre, lo he respetado, yo te voy a traer, al programa, hoy día, porque por un minuto, quiero dedicarse al pueblo, para que tu, expreses por completo, todo eso, porque yo creo, que es una cosa sencilla, no, no, gracias, 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 gracias por la oportunidad, gracias, gracias al pueblo, que está escuchando, cada minuto que pasa, se hincha, está escuchado, por ejemplo, mira, señores,